Hola Barcelona, hola Healthio, hola pacientes, yo soy Rafael Grossman, soy un cirujano general, soy un innovador en tecnologías en medicina. Mi pasión son mis pacientes, mi pasión es traer tecnologías como por ejemplo el HoloLens, tecnologías como Oculus Rift que permiten traer la realidad aumentada, la realidad mixta, la realidad virtual, hacer un componente importante de la comunicación entre médicos y pacientes. Pienso que uno de los problemas más importantes causales de los errores médicos, algunas veces fatales, es la mala comunicación. Pienso que la tecnología puede mejorar eso. Yo de verdad que estoy emocionado de compartir con ustedes en Barcelona y no puedo esperar a mostrarles algunas de las cosas con las que hemos venido trabajando y en oírlos y en hacer un equipo integral de médicos, pacientes para de una vez por todas mejorar la salud. Muchas gracias y nos vemos pronto.